¿Qué es el problema de la devaluación? El problema de la devaluación se autorizó la mitad, el 12,5% del aumento de los combustibles. Esto también con un congelamiento de precios hasta octubre, que es lo que produjo que las petroleras todas implementaran un sistema de cupos. Hubo algún inconveniente en YPF, por ejemplo, que ocasionó que algunas de las estaciones de servicio se queden sin producto y eso ocasionó un exceso de demanda en el resto y bueno, estamos con este problema. Genera una psicosis que lamentablemente es imposible de controlar. En algún momento, hace unos años que ocurría un sistema, estaban estos problemas también de los cupos. Nosotros habíamos, para no quedarnos sin producto, generábamos directamente al cliente, le entregamos determinada cantidad de litros. Bueno, fue peor porque realmente generaba, digamos, un problema con los automovilistas, entonces preferimos vender lo que quieran, normalmente estanque lleno. Lo que pasa es que las distancias de la destilería son aproximadamente 800 kilómetros y eso provoca que entre que carga el producto y llega, estás con un 24 horas barra 36 horas de que llega el camión. Así que bueno, es la demora que va a producir en solucionarse el problema, hasta poder empezar. Mañana estaría normal el espeño de combustible, sí, eso seguro.